No sabes cada que tiempo hay que cambiar el aceite de la transmisión y como que hay que hacer Bueno, aquí te enseño Bueno señores, bienvenidos a este canal Para este día señores vamos a realizar lo que es el cambio de aceite El mantenimiento señor que los recomienda nuestro motor fuera de borda Yamaha Puede ser Suzuki, Yamaha, Evenrude, Mercury, el motor fuera de borda Que sea, todos requieren un mantenimiento cada cierto tiempo Así que espero te guste este video Recuerda suscribirte, darle like y compartir Miren, vámonos Para hacer este cambio de aceite señores hay varias formas de hacer este cambio de aceite Uno de ellos puede ser por una bomba de que se conecta al mismo recipiente del aceite Y con una manguerita llega el aceite El otro método que vamos a utilizar si no tienen la bombita es el de usar un envase con punta El envase con punta se le corta la punta del aceite, del envase del aceite Y lo vamos a vertir a presión Así que ese va a ser el método que le vamos a enseñar en este día Por si no tienes la bombita del aceite Así que vamos a empezar para ver como es esto Seguimos Lo que necesitamos para cambiar lo que es el aceite de la transmisión Es un envase para poder recoger lo que son los restos del aceite viejo Necesitaremos un destornillador plano para soltar lo que son los tapones Luego de eso vamos a tener que levantar el motor a una altura que ustedes lo tengan a la mano Vamos a empezar a soltar lo que son los tornillos para ir sacando lo que es el aceite de la transmisión Ahí Ahora soltamos completamente el de arriba Así Lo cuidamos Y vamos a bajar el motor Una vez que lo tenemos así Apuntamos el recipiente Y vamos a sacar el tornillo Como ven Está saliendo el aceite Si en dado caso el motor no quiere sacar lo suficiente aceite Pueden agarrar y meterle aire para que vean como va saliendo Puede ser con una manguerita o con lo que le puedan introducir aire para que saque Todo lo que es el aceite viejo Ahora vamos a agarrar lo que es el recipiente Este lo apretamos muy bien Y lo vamos a inclinar Cosa que el aceite caiga para la parte de abajo Y vamos a meterlo Aquí así Suavemente Y una vez que salga el aceite por acá Ahí estaremos completos Así que hay que darle de poco a poco Para que se vaya saliendo todo el aceite Como pueden ver Esto está sacando casi que por aquí Miren, miren Eso nos indica que se está quedando lleno Miren Ahí Ahora lo que tenemos que tener a la mano Son los tornillos para tapar primero el de arriba Y luego el de abajo Una vez señores que ya lo tenemos Que ya sabemos que está lleno Que se botó aquí arriba Vamos a meter lo que es el tornillo de la parte de arriba Recuerden señores cuidar su empaque Porque si no le puede entrar agua por el huequito del tornillo Así que esto lo apretamos muy bien Aquí Así Y ya tenemos el pase libre Para atornillar acá abajo Así señores A este motor parecía como que se le había metido un poquito de agua Así que hay que revisar lo que son Las retenedoras de la parte de la propela Y las retenedoras de la parte del eje de mando Así que señores A este motor va a haber que hacerle un cambio De retenedoras de la propela Y del lado de la transmisión De aquí del eje Así que vamos a estar limpiando todo Para terminar Es recomendable si no le puede entrar Cambiarle lo que es el aceite A la transmisión En motores Así que son un poquito bastante avanzaditos Cada 100 horas señores Aproximadamente cada año Se le hace el cambio de aceite Como ven señores Es algo muy importante Para la vida útil De los engranajes De la transmisión Estos señores Ayuda al desgaste Y ayuda a que su transmisión dure un poco más Así que señores Esto es un Esto es un mantenimiento Que hay que hacerselo Cada cierto tiempo A lo que es nuestro motor Dependiendo del uso Que le dan Así señores Así mismo será El cambio de aceite O el mantenimiento De todo el motor Así que señores Espero que te haya gustado Lo que es el tutorial De cómo cambiarle El aceite de la transmisión A un motor Yamaha O puede ser cualquier motor Fuera de borde Espero que te haya gustado señores Que hayas entendido Más o menos Cómo es el procedimiento Es bastante sencillo Y espero te sirva Nos vemos Hasta la próxima Vámonos ¡Suscríbete! 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 Gracias.